Como no, como no, aquí andamos los amigos del 608, desde Studio 29 Claro que sí, compa Puro panza green Compa Felifelms Compa chino, saludos viejo ¡A lo recio! Dice ¡Adiós, compa! No ha completo ni los 20, pero las ganas me sobran Y si hablo de trayectoria, me gusta la de mi papá Soy nacido donde las palmas tocan el cielo de los hijos Yo soy el primero y ahorita me voy a presentar Me la vivo tranquilito porque así ha sido mi estilo Más me doy la buena vida, no se los voy a negar De repente me tragan astruelo, las vacas rindo con amigos Ahí en la rueda y mochis me han de mirar De esta bola de chapa, empantar el relax Y salgo el movimiento, chullo el level Aprendí a mi papá, que siempre debe Porque la familia siempre marcha al cien Ya dije mi nombre y no se dieron cuenta Saludo el cachorra, pues traigo su sangre y su escuela Navegamos buen respaldo y eso es gracias a mi padre Tengo buenas amistades con las que puedo contar Con favorito y te hueco, también carolo, mi respeto Sé que pa' un paro digo rana y van a brincar Aquí andamos aprendiendo del camino que me toca No puedo decirles mucho, mejor los pongo a pensar Solo sé que en el negocio salen billetes Y también unas frutas verdes que hasta lo pa' van a parar Y por palacio me ven, ahí en Monterrey Poniéndome clean, me voy de shopping Calzando pendita de slow-bo-team Y para el rol en la perlopín Me voy, me despido y me subo a la cesta Y para el retetar del cachoro traigo descendencia 2, 3, 6, 0, 8 Así suenan las guitarritas Y para el retetar del cachorro Y para el retetar del cachorro Y para el retetar del cachorro I know what's good Y para el retetar del cachorro Y para el retetar del cachorro Y para el retetar del cachorro